Porja Pérez 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 Minuto 60 Gol del Tribal Toda la mala suerte que está teniendo el Fuenlabrada Y los centímetros que le están faltando Ha llegado el Tribal en dos ocasiones Y dos goles Porja Pérez Destacados Destacados En otra ocasión a balón parado Esa falta de Carlos Martínez la pone dentro del área Segundo palo San José Era David Alba, perdón, ese remate Se fue un poco largo Pero bueno, de momento está bien La pone Carlos Martínez Ve que su jugador Ve que su jugador está pegando algunos pases Atención ahora el pase de Fa a Pachón Sobre Pachón, Pachón que podía llegar, está luchando con el defensor, se hace con la pelota Vamos a ver a quién se la puede dejar La deja para Molino, Molino con Fa, Fa, penalti Penalti Sí, sí, le ha pintado ¿Eso es penalti? No, 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 no ¿Le va a sacar de tarjeta a Fa encima? Sí No me lo puedo creer Sí Venga, hombre No me lo puedo creer Pero vamos a ver, hombre Pero si le han hecho una zancadilla clarísima Le han... Además es un jugador Fa que no se suele caer así No me lo puedo creer Por eso decía que Emilio había visto el todo por el todo Atención a Pachón Atención a Pachón, acercándose a la frontal Ese pase para Molino, estaban fuera de juego Estaban fuera de juego Esta vez sí lo he visto, claro Sí, estaban fuera de juego Maca de banda, pero por Dios, Pachón Vete donde tienes que estar Ese pase para Carlos Martínez Yo creo que era mano El árbitro no dice nada Cuidado ese disparo Y Molino de cabeza Molino de cabeza Le remató Picardo Pachón en ataque hacia el desmarque Sin embargo, el pase es para Molino Molino que puede disparar desde lejos Por encima Esto es impotencia Impotencia porque Hacemos casi todo bien Pero damos muchas facilidades Nos meten golos muy fácil Nos cuesta muchísimo Perdemos los nervios Bueno Con merecimiento para ganar Y al final Un empate que no gusta a nadie Sí, yo creo que se ha visto un Fulabrada diferente Un Fulabrada ambicioso Un Fulabrada que Que bueno, que ha ido por el partido del primer minuto Es verdad que la primera parte al final Nos hemos venido un poquito abajo Pero luego se ha visto que hemos estado atacando Que hemos estado Pues bueno Dándolo todo aquí en casa Son dinámicas Tenemos que salir de esta como sea Y a ver si nos entra Podemos tener muchas ocasiones ¿El arbitraje? Bueno Ya ha dicho que eso no se puede hablar Yo soy portero Yo soy portero Me equivoco mucho Y sé lo que son los fallos Entonces bueno Son personas humanas Y si tienen que fallar O tienen que acertar Es su trabajo Si soy justo Más que contento por el empate Pues considero que ha sido un resultado justo Cuando te remonta también el partido en un minuto Pues piensas que te podías averiguar los tres puntos Pero también es verdad que el Fulabrada ha gozado de oportunidades Como para merecerse como mínimo el empate Sí que es verdad que no ha habido acciones dentro del área O muy significativas Como para decir que hayan podido marcar un partido Pero bueno No creo que haya sido un condicionante Para ninguno de los dos equipos Triste, amargado y triste Yo creo que el equipo nos ha merecido Hoy que el Tribal se va a ser dos puntos O sea Nos hemos quedado sin dos puntos Que yo creo que el equipo se ha merecido Estoy triste porque hoy Yo creo que el equipo ha corrido El equipo ha peleado El equipo ha hecho ocasiones El equipo Hemos tenido dos fallos Un mismo futbolista no ha tenido su día Otro día seguramente nos da la alegría Y nos han metido dos goles Que si no yo creo que Elaborando ellos o llegando ellos No nos hubieran hecho gol Yo creo que han sido dos fallos puntuales Que les hemos regalado Y que lo hemos pagado muy caro Porque la primera parte Si no vamos 3-0 no pasa nada Por ocasiones, por todo Y mira Nos hemos ido con empate Yo nos estoy pidiendo un día Que tengamos suerte Que llega aquí una persona Que no nos quite nada Que no nos dé nada Pero que no nos quite Porque lo de la hora de medir En las faltas En los fueros de juego En todo Cuando estás en una mala dinámica Te limita mucho Yo creo que te limita mucho Yo en los años que llevo Yo entrenando Yo hoy es de los días Que he visto un vestuario Jodido de verdad Pero de verdad Silencio jodido Porque nosotros nos jugamos La semana pasada Y hemos tenido Y hemos tenido Muchos más entrenamientos Muchos más veces nos hemos visto Muchas veces hemos entrenado Y te puedo asegurar Que han entrenado Bien, no lo siguiente Han entrenado muy bien O sea Y se les veía convencidos De ganar Te pega una hostia al fútbol así Y ves un vestuario Como yo he visto ahora mismo Jodido, jodido Ahora Es verdad que Que trabajando así Esto Esta mala racha No puede durar mucho, mucho más La verdad que estoy contento Con todos Incluso con Rubén Yo creo que Rubén Es un jugador Que a lo largo de la temporada Es regular Hacer las cosas muy bien Y hoy Bueno, ha tenido un día Yo Otro día seguramente Que me quebraré yo con los cambios O prepararé más la semana O Hay Los fallos estos puntuales En el fútbol Parece que Que los castigamos mal ¿No? Y Y Se hace sangre de ellos Cuando yo creo que Que hay que Restar la importancia Ya te digo Ellos no han tirado Me quedo con que el equipo Ha hecho ocasiones de gol Para ganar claramente La primera parte ya La segunda Sin duda No se hemos merecido ya ganar Y no hemos ganado Y ya te digo Que dos fallos puntuales Pero se va a pasar más partidos Cuando no es un balón parado A lo mejor que fallas una marca Es un mal control Como se hizo hoy Pero Por contra también No tenemos goles así Porque la igualdad de la categoría Es evidente Cualquiera te Como suele decir Te pinta la cara ¿No? Si somos capaces De seguir adelante Pues El año pasado Se jugó Copa del Rey Porque este año no Eso es el pensamiento En principio ¿Y por qué no ilusionarnos todos? Yo sigo pensando igual Pero también soy consciente De que necesitamos hacer De que necesitamos hacer 24 puntos Más o menos Para no quedarte colgado Y tener una media De mantener la categoría La categoría estos años Se viene salvando Con 44, 45 puntos Si eres capaz de llegar a 24 Pero ahora mismo tenemos 19 Son pocos puntos Entonces Me resulta importante Estos tres partidos Que vienen ahora Antes de las vacaciones Que luego quedaría uno más Porque de esos nueve puntos Si sacamos seis Estamos en la línea ¡Gracias!